de salud en directo a América de France 24. Mar Romero Sala ya está con nosotros en nuestro estudio. Mar, muy buen día. Hoy precisamente es el Día Mundial del Alzheimer, una enfermedad que afecta a millones de personas en el mundo y que afectará todavía más en un futuro, algo no alentador, por supuesto. Así es, Raúl, es una enfermedad que está relacionada con el envejecimiento, por supuesto, aunque no exclusivamente, ahora lo hablaremos más con nuestros asesores científicos, y que a medida que la población mundial vaya envejeciendo, va a quejar a cada vez más personas. Actualmente la sufren unos 30 millones de personas en el mundo actualmente, pero podrían aumentar hasta los 70 en 2030, hasta los más de 120 en 2050, suponiendo unas cargas y además unas afectaciones psicológicas, económicas, emocionales en los tejidos comunitarios, como las familias y amigos, que todavía creo que no podemos dimensionar. Para hablar de esto estamos, por supuesto, con Óscar Franco, director del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Utrecht. Doctor, muy buenos días y gracias por acompañarnos en este miércoles. Frente a este crecimiento del Alzheimer que se augura para los próximos años, ¿cómo se ve un mundo con millones de personas aquejadas por esta demencia y qué deberíamos estar haciendo desde ya para prepararnos? Así es, Mari, el panorama no es muy alentador. Hemos visto cómo la demencia y el Alzheimer cada vez suben más en el escalafón de las principales causas de mortalidad y morbilidad en el mundo. Yo creo que ya casi todos conocemos a un familiar o hemos sufrido la enfermedad directamente en un amigo o un vecino y yo creo que es importante hacer algo ya mismo. ¿Qué se puede hacer hasta ahora para la prevención? Lo más importante es seguir un buen estilo de vida, ser activos, hacer ejercicio, mantenerlos activos también mentalmente. Esto es muy importante para las personas que se van retirando y que dejan de mantenerse activos de manera mental, pero también seguir una buena dieta y cuidar nuestro sueño. Más allá de esto, los gobiernos pueden ayudar a planear, a planificar, a tener suficientes servicios para poder atender a estas personas que van a desarrollar esta enfermedad y también a invertir mucho más en investigación acerca de esta enfermedad. Doctor, buena mañana. Los saludo y le pregunto qué es lo que provoca el Alzheimer. Sí, las causas del Alzheimer realmente son un mar de factores que interactúan de una manera muy compleja, desde factores genéticos, medioambientales, factores del estilo de vida. Se ha visto que como unas proteínas que son deleterias para nuestro organismo, se van acumulando alrededor de las células cerebrales e impiden que éstas se comuniquen de manera adecuada. También se ha visto como la inflamación crónica puede afectar el tejido cerebral, las células cerebrales y producir la demencia o generar o contribuir dentro de los factores. Y también la salud vascular porque los vasos sanguíneos llevan el oxígeno que es tan importante para nuestras células cerebrales para poder funcionar y en general para todo nuestro organismo. Entonces hay una combinación de factores muy compleja que todavía no se entiende de manera completa. Doctor, precisamente por eso quería preguntarle si eso es uno de los motivos por los cuales es tan difícil encontrar un tratamiento, una prevención contra esta enfermedad, por esa multiplicidad de factores. Claro, y porque no sabemos muy bien qué es lo que causa y cómo interactúan estos factores para causar la demencia. Es muy difícil poder reclutar personas que no tienen todavía Alzheimer pero que tienen quizás la enfermedad de manera incipiente porque generalmente cuando ya se tienen los síntomas clínicos ya la enfermedad está muy avanzada y por otro lado el tratamiento es muy difícil porque la enfermedad es muy heterogénea. En una persona puede que sirva, en otra persona puede que no porque el Alzheimer, la demencia se puede presentar de maneras muy diferentes dentro de diferentes personas. Toda esta complejidad ha limitado la capacidad para poder entender cómo podemos prevenir y cómo podemos tratar la demencia y el Alzheimer. Doctor, ¿qué vínculo se ha encontrado entre el COVID-19 y el Alzheimer? Sí, hasta ahora lo que se ha visto entre el COVID-19 y el Alzheimer es que el COVID-19 en primer lugar las personas que tienen demencia y Alzheimer han reportado mayor riesgo de desarrollar el COVID-19, de terminar siendo hospitalizados o de morir por COVID-19. Y en investigaciones recientes lo que se está viendo es que también el tener COVID-19 dentro de las personas que lo han desarrollado podría aumentar el riesgo de desarrollar demencia, particularmente en personas mayores de 85 años y en mujeres. Esto se está viendo en un estudio muy grande que ha sido publicado recientemente en unas 6 millones de personas, pero con un seguimiento no mayor de un año. Y debemos recordar que la demencia y el Alzheimer toma años para que se pueda desarrollar y por ahora es una asociación y no sabemos si realmente una causa, pero sí podría haber una asociación por el efecto que tiene el COVID-19 en términos de inflamación, en términos de la salud vascular y también porque los receptores que pueden recibir al virus también se encuentran en el cerebro. Bueno, esperemos que al menos a medida que avance y pase tiempo desde la pandemia vayamos ampliando este rango de tiempo y entendiendo mejor también esos vínculos. Pero por último, para terminar con una nota quizás algo más esperanzadora, quería preguntarle cuáles son los últimos avances más destacables que tenemos en la lucha contra esta enfermedad. Seguimos tratando de entender esa reacción inmune que es posible que sea el pilar principal de los mecanismos que llevan a la demencia y se ha hablado recientemente acerca de soluciones, terapias inmunes que se ha llamado, por ejemplo, la vacuna contra la demencia, que es similar al proceso que ocurre con estas vacunas que fueron desarrolladas contra el COVID-19. Lo que hacen es tratar de atacar esa proteína y la respuesta que nosotros tenemos de manera inmune contra esa proteína que se acumula en el cerebro. Estos tratamientos todavía se están desarrollando. Hace poco se aprobó un tratamiento en los Estados Unidos que puede que ayude, pero por ahora no tenemos ningún tratamiento que sea realmente una terapia contundente para el tratamiento, para la prevención de la demencia y todavía falta mucho más investigar y desarrollarlo. Pero creo que se va por unas buenas avenidas de investigación hasta ahora. Bueno, por lo menos. Gracias, doctor, por toda la información sobre este tema tan importante. Por supuesto, también gracias, Mar, por liderar este tema el día de hoy. Nosotros continuamos y damos entonces paso a nuestras...